Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que más cristalino Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones y si no me salen sobrando Yo sé bien que para ti nada más te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor yo te estaba esperando Nadie sabe dejar así las cosas de amor Porque todo se entrena y borracho de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Nuestro amor es lo mismo que más cristalino y confusión Tú no puedes dejarme llamar y no de adorarte Porque estamos unidos delante ¿Quién sabe hasta cuándo? Y solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor yo te estaba esperando ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!